Luego de la ampliación del plazo a cuatro meses a los contratistas que desarrollan las obras de Metroclus en Itagüí, agosto quedó definido para hacer la entrega final del tramo 3 del sistema que se construye en la avenida Santa María. Esto incluiría la intervención en el Parque del Artista. Paralelo con estos trabajos, la Administración Municipal también avanza en la compra de predios aledaños a los tramos 4 y 5, que van paralelos a la quebrada Doña María y conectan el Parque del Artista con Ditaires. Se mejora todo el tema de urbanismo, se hace todo un tema de reestructuración de rutas, bulevares con andenes y unas especificaciones técnicas muy buenas. La Alcaldía también calcula que cuando inicie la operación del sistema en 2015, cerca de 500 buses y microbuses saldrán de circulación. Lo que se está planteando es que los transportadores actuales sean quienes operen el proyecto MetroPlus y se está haciendo toda esa revisión técnica desde el área metropolitana, que es la Autoridad en Transporte y Tránsito para el municipio de Itagüí. Hasta ahora la Administración Municipal ha desembolsado al proyecto 11 mil millones, este año entregará 8 mil más y están a la espera de 60 mil que prometió el gobierno.